Hola, concienciación, los gatos detectan la muerte, sí, los gatos pueden detectar la muerte, aunque suene macabro, si los gatos posiblemente detecten la muerte de las personas. Este pensamiento se fortaleció en el 2007 cuando se publicó una noticia en New England Journal of Medicine que trataba de un gato llamado Oscar. Este vivía en un sanatorio y se quedaba en las habitaciones de las personas que estaban a punto de fallecer hasta que esto ocurría. En ese momento, los lamía y se iba. Oscar no era amigo de entrar en las habitaciones excepto en las que alojaban a personas a punto de fallecer. Además, si se le intentaba echar de ella, el gato comenzaba a maullar como signo de negatividad. La explicación a este comportamiento nuevamente se atribuye al desarrollo sentido del olfato de los gatos que detectan el olor característico de las cetonas que producen los organismos cuando están a punto de morir. Otras personas sostienen que el comportamiento de Oscar simplemente se debía a que estaba reproduciendo una conducta aprendida por los trabajadores que entendían a los enfermos hasta el último momento. O sea que los gatos pueden percibir la muerte. O sea que los gatos saben que los queremos. Concienciación ¿Sabías que los gatos notan nuestro cariño, nuestros cuidados y nuestra atención? ¿Y saben el tiempo que les dedicamos y cómo lo hacemos? Es verdad que se puede costar que un gato nos tenga confianza y nos quiera, pero se consigue con constancia, interacción y afecto diario. Será más sencillo en gatos jóvenes no traumatizados ni con pasadas dificultades. En aquellos que han tenido un buen periodo de sociabilización durante sus primeras semanas de vida. Que en gatos más solitarios, esquivos, miedosos y que lo han pasado mal. Para saber si nuestro gato nos quiere, debemos basarnos en la observación y analizar su comportamiento y su lenguaje corporal. Para detectar señales de amor por su parte. Al contrario, las principales señales que indican que tu gato sabe que lo querés son las siguientes. 1. Sale a recibirte al llegar a tu casa. 2. Duerme contigo, lo que significa que se fía de ti, ya que es un momento vulnerable para los felinos. 3. Busca tu cariño y te solicita atención. 4. Entrecierra los ojos cuando le dices algo bonito. 4. Ronronea con tus caricias. 6. 7. Te enseña la tripa lo que es señal de confianza. 8. Disfruta de jugar contigo y te lo pide. 9. Te amasa. 10. Estos son los 9 principales señales que te indica que tu gato sabe que lo querés. 10. Suscríbete para más videos sobre gatos. 10. En este video te voy a comentar cómo es la personalidad de las personas que tienen un gato o un perro. 11. Las personas que se sienten atraídos por los gatos son en general personas reservadas, independientes, impredecibles, 11. Y por lo general son más solicitados a eventos sociales, tal vez porque no siempre asisten y su asistencia es muy valorada. 11. Son mucho más propensos a relacionarse con otras personas que también tengan gatos. 12. Odian seguir indicaciones, les gusta moverse a su tiempo en su término y sin sentir presión. 13. En el amor disfrutan su soltería y no le temen a la soledad. 14. Cuando tienen pareja son muy entregados pero mantienen sus reservas, son muy cautelosos. 15. Disfrutan su espacio, aman disfrutar una tarde solos en compañía de un libro o una película sin que nadie les esté comentando. 15. En general se inclinan más a temas como ciencia ficción. 16. También van a buscar lugares pequeños para vivir, ya sean departamento o casas pequeñas. 16. Le gustan los sentimientos de acogimiento y van a preferir vivir en las ciudades. 17. A los dueños de los gatos les gusta más, es más fácil decir cuando están cansados o tristes o felices. 17. Es decir, no tienen muchos problemas en expresar sus emociones positivas o negativas. 18. En general lo que son amantes de los felinos son independientes, precavidos, celosos de su espacio y un tanto misteriosos. 19. Estas características son generales. 19. No quiere decir que las debas tener todas, pero sí tienen inclinación a uno o a otro. 19. Seguro tienen más de tres. 20. Suscríbete para recibir más videos sobre animales. 20. Gracias. 20. Gracias. 21. Gracias. 22. Gracias. 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 Gracias.